9,9 minutos e información de hace muy poco, a las 9 a salir esta información del desempleo o el empleo trimestral. Ahí está la tasa de ocupación del trimestre de enero-marzo fue de 6,5%. Incrementos anuales de asalariados y cuenta propia fueron 0,9% y 7,4% respectivamente. Comercio concentró el incremento de los ocupados en los 12 meses. Esa es la información que ya está en el sitio web a través del INE y donde entonces ya se puede empezar a comparar estas cifras con trimestres anteriores. Ya se especa entonces ya de los analistas, los economistas que han empezado durante la jornada. Vamos a ver cómo influye esto en otras cifras del IMACEC, en fin, más adelante, cómo se va conformando el cuadro económico.